Justo tengo acá la grilleta que me han amarrado con esto, con esto me han amarrado los pies y las manos. Su nombre es Jairo Pomatucto y en sus 10 años como taxista nunca había sido asaltado. Sin embargo, la madrugada de este martes vivió las horas más oscuras, cuando después de haber recogido a un falso pasajero, fue maniatado y abandonado a su suerte. Me van a una carrera ahí en San Juan, en Ciudad de Dios, me dicen a la delicia. Aquí llego al punto, al sitio donde me dijo, y más 50 soles. En eso que yo saco para darle el vuelto, aparece un señor. Este video fue registrado minutos después de ser rescatado por otro taxista. Y es que Jairo Pomatucto pensó que su vida, a sus 33 años, había llegado a su fin. Pues dos sujetos, alias Cholo y alias Guapaya, lo amenazaron con una pistola y lo golpearon. Estos zampones utilizaron precintos de seguridad fabricados a base de plástico para inmovilizarlo. El camarón a caer, él me jala para atrás, me jala para atrás y me pone los... ¿Te ahorca? Sí, me ahorca, me ahorca. ¿Y allí? Y me pone esto, ¿y qué es? ¿Ese sentido? Sí, mis dos pies me lo marcó, no, así. Felizmente fue auxiliado a Tiem. Pensé en mis hijas, en mi esposa, en mi madre. Dije, ojalá que salga de esto, ¿no? Porque tengo, tuve un poco de miedo por mis hijas, por mi familia. Tanto ha sido mi desesperación que me he logrado zafar y pedir ayuda. Se inició un seguimiento y finalmente se logra intervenir a uno de los zampones en la avenida Ricardo Palma con la calle 6, en el asentamiento humano José Olaya. Alias Cholo seguía a bordo del auto gris que usaba este conductor para ganarse el pan de cada día. La intervención permitió la detención de uno de los sujetos que responde al nombre de Josie Rafael Aica Flores, más conocido como El Cholo. Un sujeto con un amplio prontorio policial. Estamos también tras los pasos de su cómplice, denominado alias Guapaya. En tiempo récord se logró recuperar el vehículo en Chorrillos. Este padre de familia de dos menores de edad aún no puede asimilar lo ocurrido, pero se siente agradecido con el personal policial de las comisarías de Mateo Kumacawa y San Genaro, quienes actuaron de forma oportuna.